Bueno, hoy arrancamos la plaza de esta comunidad, un compromiso que teníamos con ellos, como otros que nos faltan también en otras comunidades. Pero con esto refirmos el compromiso de que en todas las comunidades vamos a hacer algo que les quede para el beneficio y el bienestar de la gente. Entonces hoy arrancamos la obra que esperemos en dos meses esté lista. Pues bien, yo creo que la gente contenta y todavía incrédula, ¿no? Yo creo que hasta que no vean su plaza, porque han pasado muchos años pidiéndola y apenas la vamos a iniciar, pero yo creo que es buen momento para cumplir los compromisos que hicimos con ellos. Totalmente el municipio va a pagar toda la obra, es una obra que va a superar los 300 mil pesos, estamos pensando en no pasarnos de 400 mil y la intención es que quede equipada, alumbrada, con jardinería, con bancas y que le dé otra imagen a esta hermosa comunidad.